El asunto sigue, porque hoy fue el campeón del par, que justo le gana, con sus manos, con las mejores luchadoras del mundo. Hoy trae el mundo que le trae, con un lugar a la emoción, que consigue la experiencia, para ganar su carrera, con los dos padres, y unido. ¡Range! ¡Conución! ¡Suscríbete al canal!